Más, ¿él podría ser vacado? Frente al incumplimiento de sus obligaciones que está establecido en la 27.972, que es la Ley Orgánica de Municipalidades. ¿Qué dice esa ley? Sí, esa ley dice que ellos son presidentes de una plataforma, por ejemplo, de la Plataforma Distrital de Defensa Civil, que es su obligación precisamente elaborar, coordinar, convocar el tema de la Plataforma de Defensa Civil, ¿para qué? Para que se cumplen aras de prevenir cualquier hecho vulneratorio hacia la población, ¿no? Que, por cierto, nuestra región es muy vulnerable a estos hechos de desastres. ¿Y qué es lo que ha cometido este alcalde de Más? Ha omitido convocar a la Plataforma Distrital de Defensa Civil. Es un hecho de carácter obligatorio. ¿Cada qué tiempo tiene que ser esa convocatoria? Precisamente, le establecen cada dos meses, cada tres meses, eso es un tema de acuerdo de todos quienes la conforman. Entonces, este incumplimiento a la norma general ya estaría faltando a la ley, por lo tanto, señor alcalde, nosotros incluso ya le hemos hecho llegar nuestra recomendación, nosotros estamos a la espera que simplemente la norma... ¿Pero a un ciudadano que solicite la vacancia, ¿se le podría dar ese espacio? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque precisamente está incumpliendo lo que establece la norma. ¿Ya? Y acá estaría prácticamente totalmente corroborado la falta y la vacancia podría proceder. Así es, porque ya se incumplió. Ahora, doctora, en el caso de Caruaz, ¿también se está pidiendo la vacancia este alcalde? ¿Ha tomado usted conocimiento? Sí, es un derecho del ciudadano, finalmente de cualquiera, incluso un regidor lo puede hacer, cuando el titular de una entidad, como en el caso de un gobierno local, ya sea provincial o distrital, incumple sus funciones que están enmarcadas en la ley orgánica de municipalidades. Gracias. 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 Gracias.